Las 48 leyes del poder, por Robert Greene, te ofrece un conocimiento integral basado en los secretos del poder y la influencia. Es una guía invaluable que puede ayudarte a comprender cómo funciona el poder, cómo se mantiene y se ejerce, y cómo usarlo de manera efectiva. El libro abarca muchos temas relacionados con el poder, incluidos tácticas de negociación, cómo tratar con personas difíciles, aprovechar recursos para beneficio personal, utilizar la decepción en las negociaciones, crear impresiones e influenciar a los demás. Familiarizándote con estas estrategias, los lectores aprenderán a usarlas de manera ética sin aprovecharse de nadie o dañar las relaciones. En última instancia, leer 48 leyes del poder te ayudará a comprender mejor la dinámica del poder y cómo usarlo de manera más efectiva para tu propio beneficio. Ley 1. Nunca superes al maestro. Haz lo que puedas para tranquilizar a tu jefe. No vayas demasiado lejos para impresionarlo o complacerlo si no quieres hacer que se sienta temeroso o inseguro. La gente trata a aquellos en la cima de la sociedad como si fueran realeza. Para ellos, el éxito significa estar a gusto con las tareas que se les asignan y ser más inteligente, sofisticado e ingenioso que los demás. Es un error común pero mortal pensar que mostrar tus habilidades hará que el maestro te quiera más. Intentar reemplazar al jefe es algo muy arriesgado de hacer. Los que están a cargo deben tener fe en sus propias habilidades, un sentido de ser mejores que sus subordinados y la sensación de que merecen los beneficios de su posición. Cuando se sienten mal, actúan de manera agresiva. Todos estarán enojados y celosos de ti si muestras tus habilidades, incluidos tu jefe, tus subordinados y tus compañeros. No puedes preocuparte demasiado por la envidia de otras personas, pero si no manejas bien el enojo de tu jefe podría llevar a problemas serios. Ellos pueden hacer rodar cabezas, pero no de la misma manera que los reyes y reinas antiguos lo hacían. No arriesgues enfurecer a un jefe tratando de mostrarle cuán bueno eres. Puede parecer agradecido ahora, pero se deshará de ti tan pronto como pueda y contratará a alguien menos hábil y menos peligroso. En lugar de admitir que lo has hecho sentir menos seguro, inventará alguna otra razón para deshacerse de ti. Ley 2. Nunca confíes demasiado en los amigos. Aprende a manipular a los enemigos. Ten cuidado con tus amigos porque son más propensos a traicionarte rápidamente por celos. Debido a esto, también pueden volverse malvados y gobernar con fuerza. Si contratas a alguien que solía ser tu enemigo, serán más leales a ti que un amigo, porque buscan tu aprobación. Cuando necesitamos ayuda, nuestro primer instinto es pedirla a nuestros amigos, pero debes pensarlo bien antes de hacerlo. Los amigos a menudo dicen que están de acuerdo con todo lo que dices para evitar una pelea. No le cuentas a tus amigos tus defectos porque no quieres herirlos. Por esta razón, nunca puedes saber realmente cómo se siente un amigo hacia ti. Cuando estás a cargo, no cedas a la tentación de contratar a un amigo. Si contratas a un amigo, es posible que no estés consiguiendo a la mejor persona para el trabajo. La confianza y la habilidad son más importantes que un amigo cercano. Además, los buenos sentimientos a veces pueden interferir con hacer algo útil. Contratar a un amigo es una excelente manera de descubrir sus habilidades y experiencia ocultas. Si haces algo agradable por ellos, también desequilibrará la relación. A la gente le gusta sentir que ha ganado su lugar en el mundo, y es posible que hacerles favores empiece a sentirse como una carga. Su enojo saldrá lentamente en estallidos cortos de honestidad, celos y resentimiento. No puedes arreglar tu relación haciendo más cosas el uno por el otro. Eso solo empeorará las cosas. Cuando se usan de la manera correcta, los enemigos pueden ser mucho más útiles que los amigos. El primer paso para elegir los adecuados es averiguar quién es más probable que te ayude a alcanzar tus metas. Si puedes superar tu aversión hacia tu enemigo y conseguir que se una a tu causa, será de gran ayuda. Ley 3. Oculta tus intenciones. No le cuentes a nadie tus planes. Mantén tus verdaderas metas en secreto. Si no saben qué estás tramando, no podrán planear una defensa. Para engañar a la gente, lo mejor es poner una fachada amigable y creíble o una cortina de humo y ocultar tus verdaderas metas. Poner una cara neutral y actuar es una excelente manera de ocultar tus verdaderos sentimientos. Esto hace que tu objetivo se sienta tranquilo y seguro, lo que aumenta la probabilidad de que caiga en tu trampa. Podrías pensar que los mejores estafadores son oradores públicos extrovertidos que inventan historias para engañar a la gente. Pero los mejores estafadores no parecen estar tramando nada. Si quieres engañar a alguien para que piense que eres quien dices ser, puedes usar una cortina de humo hecha de cosas y situaciones normales. Una vez que hayas captado la atención de la persona crédula con algo que conoce, no podrá ver a través del truco real. En pocas palabras, funciona porque la gente solo puede pensar en una cosa a la vez. No saben que la persona que parece simpática en realidad está tratando de atraparlos. Un señuelo, por otro lado, es un intento claro de captar tu atención, mientras que una cortina de humo está destinada a hacer que te olvides de ella. Una cara inexpresiva podría ser la forma más sencilla de ocultar algo. Ley 4. Siempre di menos de lo que podrías. Cuanto más intentes convencer con palabras, más aburrido e ineficaz parecerás. Si haces tus declaraciones vagas y abiertas, incluso las que suenan más genéricas parecerán originales. Cuando intentamos obtener poder, tu apariencia es muy importante. Cuando no hablas mucho, pareces poderoso y misterioso. No olvides estas reglas. Las personas silenciosas hacen que todos se sientan incómodos. La gente quiere saber qué estás pensando porque no les gusta estar en la oscuridad. Cuando conoces bien tu lenguaje, no entenderán lo que dices. Cuando la gente da respuestas cortas o no dice nada en absoluto, sus defensas se elevan mientras intentan llenar el silencio, revelando sus verdaderas intenciones y debilidades que puedes usar a tu favor. Analizarán cada palabra que dijiste e intentarán descifrar su significado. Cuando prestan tanta atención a lo que dices, te hace parecer más importante. La mayoría de las veces, cuanto menos dices, más misterioso pareces y más serias y profundas parecen tus palabras. Andy Warhol se dio cuenta de que podría tener más impacto diciendo menos y dejando sus palabras abiertas a diferentes interpretaciones. A veces decía algo realmente estúpido a propósito. Las personas con las que hablaba pensaban que estaba diciendo algo importante, pero no sabían qué era. Marcel Duchamp le enseñó que cuanto menos decía sobre su trabajo, más hablaban las personas de él y más lo querían. Ley 5. Guarda tu reputación con la vida. Las personas tienen poder cuando se tratan con respeto. La reputación de una persona es lo único que puede persuadir y ganar a la gente. Si se daña la reputación de uno, pueden ser atacados desde todos los lados. Tu mente nunca puede entender completamente a nadie, pero podemos evitar interactuar con otras personas, por lo que generalmente las juzgamos en función de su apariencia. Hay una amplia gama de discursos, acciones y presentaciones. Tu apariencia tiene un gran impacto en cómo te perciben los demás. Construye y protege cuidadosamente tu reputación. Para ser poderoso, debes estar a cargo de cómo te ven los demás. La gente puede temer e influenciarse sólo por tu reputación, por lo que es importante trabajar arduamente para construirla y mantenerla. Cuando intentas hacerte un nombre, es mejor enfocarte en una cualidad admirable, como ser inteligente, trabajador o amable. Esto debería ser algo de lo que la gente hable y tome nota. Es mejor que lo muestres a la mayor cantidad de personas posible como una tarjeta de presentación. El rasgo que da lugar a tu reputación permite que la gente sepa que estás cerca y los hace más abiertos a tu influencia. Tener una gran reputación añade a las cosas impresionantes que ya hace, haciéndote aún más poderoso y digno de admiración y respeto. Es posible que alcances tus metas antes de hacer algo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general alemán Rommel era conocido por ser inteligente, lo que hacía que la gente le temiera. Incluso si hubiera muchos más tanques británicos que sus tropas, las ciudades seguían huyendo cuando se acercaba. Ley 6. Por todos los medios atrae la atención. Nos importa cómo nos ven las personas al principio. Nunca debes desvanecerte en el fondo o volverte desconocido. Es inútil no ser visto, así que asegúrate de que la gente pueda verte. Atrae la atención de la gente haciendo algo impactante o perturbador. No te preocupes por los escándalos mientras no se vayan demasiado lejos. No te preocupes si el enfoque es bueno o malo. Te hará más fuerte de cualquier manera. Algunas personas simplemente no nacen con la capacidad de captar la atención de la gente. Necesitas aprender las habilidades necesarias. Para destacar entre la multitud, debes ser conocido por algo que te haga diferente. Las personas pueden notarte y hablar de ti por algo tan simple como tu ropa o peinado, o tan complicado como tus hábitos o peculiaridades. No existe la mala publicidad, y cualquier tipo de atención es bienvenida. Petty Barnum facilitó que sus críticos dijeran cosas malas sobre él, y nunca habló en su defensa. Intentó parecer un estafador a propósito. La gente admira a las personas que son más grandes que la vida, y que pueden ser fácilmente reconocidas como tales, así que no seas tímido para adoptar rasgos que te harán destacar en lugar de ser ignorado. Es mejor ser controvertido y atacado. Como regla general, si eres bueno montando un espectáculo, te irá bien en cualquier campo. Ley 7. Toma crédito por el trabajo de otros. Utiliza lo que otras personas saben, han hecho y han pensado. Ahorra tiempo y energía, por supuesto, pero también tendrás un sentido de velocidad y eficiencia sagrada. A medida que las personas te alaban, olvidarán a las personas que te ayudaron. Paga a alguien para que haga tu trabajo. Utiliza el arduo trabajo de otras personas para ayudarte a alcanzar tus metas sin darles crédito. Obtendrás todo el crédito por tu trabajo, pero tus ayudantes no serán recordados. Pierdes tiempo y energía cuando haces cosas que otras personas podrían hacer por ti o que ya se han hecho. Utilizar el trabajo de otras personas y luego atribuirte el crédito te hace parecer poderoso y muy productivo. Hay dos formas de usar a otras personas para tu beneficio. Puedes simplemente observarlas hacer el trabajo y luego robar sus resultados. O puedes hacer que las personas hagan lo que quieras y luego atribuirte el crédito por lo que hicieron. Piensa en los buitres si quieres robar a los demás. Después de suficiente tiempo, otro animal siempre le dará algo de comer al buitre. Las personas a menudo son como buitres, esperando en las sombras la oportunidad de comer el arduo trabajo y éxito de los demás. Quejarse no ayuda, así que lo mejor es aprender a convertirse en un buitre. Ley 8. Haz que otras personas vengan a ti. Atráelas si es necesario. Cuando intentas que alguien haga algo, recuerda siempre que tienes la ventaja. Es mejor atraer a tu oponente para que no pueda alejarse de ti y decirte lo que están planeando. Usa promesas de grandes beneficios para hacer que se vuelvan codiciosos y luego ataca. Sabe que estás en una posición de poder. La agresión es una forma común de llegar a la cima, pero suele costar mucho. Si insistes en usar la fuerza como tu estrategia principal, tendrás que distribuir tus ataques en una zona objetivo que sigue creciendo. Te cansarás de esto en algún momento. Ya no estarás a cargo, por lo que tendrás que reaccionar a tus oponentes sin pensar en lo que sucederá después. Para ser poderoso, no tienes que ser malo. En cambio, debes hacer bien lo que te propusiste hacer. Una buena estrategia es tender trampas y luego esperar a que atrapen a la presa. Ganas no solo la batalla, sino la guerra en su totalidad. Mantén la delantera haciendo que tus oponentes reaccionen a ti, lo que los pone a la defensiva. Cuando haces que la gente venga a ti, tomas el control de la conversación. Para tener éxito, necesitas mantener el control de tus emociones y no hacer nada precipitado. Cuando empujas o provocas a alguien, estás jugando con sus emociones, lo que puedes usar a tu favor. Ley 9. Gana a través de tus acciones. Nunca intentes ganar a través de argumentos. No importa cuán bien creas que hiciste en una discusión, pagarás un alto precio por ello. Todos los malos sentimientos y daños que causas durarán mucho más que un cambio de opinión rápido durante una pelea. Tu oponente puede parecer estar de acuerdo contigo, pero eso no significa que lo esté. Incluso si están de acuerdo contigo, podrían estar muy enojados contigo. O tal vez la forma en que lo dijiste o cómo lo dijiste fue ofensivo. Además, la gente no presta mucha atención a lo que dices porque saben que inventarás números y citas para respaldar tu argumento. Mostrar es mucho más convincente que contar. Tu objetivo no necesita adivinar lo que estás diciendo porque puede ver lo que tiene frente a él. Christopher Wren sabía que la prueba es mejor que el argumento. Cuando el alcalde de Westminster construyó un ayuntamiento de dos pisos, lo hizo por miedo a que su oficina pudiera ser destruida. Aunque Wren sabía que no se podía hacer. Agregó dos columnas más para complacer al alcalde. Años más tarde, las personas que trabajaban en el andamio vieron que las columnas en realidad no tocaban el techo. Si quieres que alguien esté de acuerdo contigo, debes mostrarles en lugar de contarles. Ley 10. Evita a las personas infelices y desafortunadas. Cuando estás cerca de personas tristes, podrías querer matarte. Cuando alguien muestra cómo se siente, podría contagiarse a otras personas. Es fácil verse atrapado en los problemas de otra persona, pero al final te sentirás peor que ellos. En su lugar pasa tiempo con personas que son felices y afortunadas. Las personas son fácilmente influenciadas por los pensamientos, opiniones y personalidades de quienes los rodean. Es justo ofrecer consuelo y ayuda a las personas que han sido lastimadas por cosas que no pudieron cambiar. Sin embargo, la tristeza de otros a menudo es causada por sus propias acciones destructivas y la forma en que hacen sentir a otras personas. No puedes ayudarlos a mejorar. En su lugar, el peso de sus problemas te cambiará. Las personas con las que pasamos más tiempo pueden influir fácilmente en nuestro estado de ánimo y problemas. Las personas que están infelices o inestables todo el tiempo tienen el poder más fuerte porque son tan intensas. Puede que te lleve un tiempo darte cuenta de que son la causa de sus propios problemas porque actúan como víctimas. Para cuando te des cuenta, estos infectores ya te habrán atraído. Cuando se trata de obtener poder, las personas con las que te rodeas pueden hacer o deshacer tus posibilidades de éxito. Si estás con infectores, la gente perderá el respeto por ti y pasará tiempo tratando de mantenerse alejado de ti. Quejarse constantemente y sentirse agraviado son dos de las peores y más contagiosas cosas que puedes hacer. Ley 11. Aprende a hacer que las personas dependan de ti. Para ser independiente, debes hacer que otras personas te deseen y necesiten. Sorprendentemente, tener más personas que dependan de ti te dará más libertad. Haz que sientan que están ayudando a su propio desarrollo y crecimiento y no tendrás que preocuparte por nada. No les permitas decirte todo y hacerte desear saber más de lo que ya sabes. Cuando lideras un grupo, es importante poder hacer que la gente haga lo que quieras. Puedes obligar a las personas a hacer lo que quieres, pero los mejores resultados ocurren cuando lo hacen por su cuenta. Para alcanzar este objetivo, debes asegurarte de que dependan de ti para todo. Esto funciona bien con personas de todos los rangos, pero realmente brilla cuando un gerente de alto nivel está haciendo lo que deseas y tú realmente estás a cargo. Hazte tan importante para el éxito de esta empresa que perderte le cause muchos problemas. Luego puedes usar tu voluntad para ganar. El poder implica relaciones con aliados, incautos, oponentes y superiores. Sin embargo, muchas personas piensan que esto significa que deben renunciar a su independencia para tener éxito. Se dice que una persona que es completamente libre pero no tiene control sobre nada es autónoma. Pero tienes más libertad para hacer lo que quieras cuando otras personas dependen de ti. Federico I y su hermano Guillermo Q, que eran ambos reyes prusianos débiles, dependían mucho de Otto von Bismarck y hacían lo que él decía porque temían que los dejaras y no lo hacían. Hazte tan importante para el éxito de la empresa que tu jefe tenga miedo de intentar dirigir el negocio sin ti. Si quieres estar en esta posición, tener una habilidad o talento que nadie más tenga es una forma de llegar allí. Ley 12. Sé selectivo con tu honestidad y generosidad para desarmar a tu víctima. Una serie de problemas pueden ocultarse con una acción simple. Incluso las personas más cautelosas pueden ser conquistadas por actos genuinos de amabilidad y apertura. La distracción está en el corazón de la mentira. Mientras las personas que quieres engañar estén ocupadas con otra cosa, es más fácil realizar un truco. Actúan como niños de nuevo y devoran cualquier señal de afecto. La ilusión y la distracción son compañeros inseparables. Al desviar su atención puedes preparar tu trampa o truco sin que sospechen. La mejor manera de llamar la atención de alguien es hacer algo inesperado, como ser honesto o amable. La gente responde a este método con agradecimiento infantil, porque calma sus miedos y saca a relucir su niño interior. El nombre chino para esta estrategia es regalar antes de robar, porque el regalo distrae al objetivo mientras se lleva a cabo el robo. El regalo puede ser dinero, tiempo, un favor o incluso sólo la apariencia de ser honesto. Un propósito es desviar la atención de una tarea por un tiempo breve. Otro es facilitar la aceptación de una solicitud o acción que viene a continuación. Cuando conoces a alguien por primera vez, es mejor ser honesto, pero selecciona y elige lo que dices. Si alguien confía en ti desde el principio, tomará mucho romper esa confianza, lo que te dará más tiempo para preparar tus trampas. Puedes construir una buena reputación si eres honesto todo el tiempo. Ley 13. Cuando quieras pedir ayuda, apela al interés propio de la persona. Si necesitas la ayuda de tus amigos, ten cuidado de no molestarlos al alardear de cuán útil has sido en el pasado. No hagas nada para evitar tener que lidiar contigo. Encuentra un pequeño defecto en tu propuesta o en la forma en que trabajas con ellos. Y haz un gran problema de ello. La mayoría de las personas no pueden alejarse de sus propias ambiciones y deseos, por lo que nunca alcanzan sus metas. Actúan como si las personas a las que están hablando les importaran lo que tienen que decir sobre sus problemas. Pero eso puede no ser el caso. Si quieres ascender, tendrás que pedirle un favor a los que ya están en la cima. Sin embargo, pedir es un arte. Solo decir lo que quieres no es suficiente. Para obtener lo que quieres de la relación, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que la otra persona quiere. Es probable que ella no se preocupe por tus problemas y si los mencionas, pensará que eres necesitado o molesto. Asegúrate de que tu petición no se base en algo pequeño como tu lealtad, amistad o favores pasados para la otra persona. Hacerlo dañará tus posibilidades. Para mostrarle por qué debería hacer lo que quieres, necesitas saber qué la motiva y qué es importante para ella. Imagina lo que la otra persona ve poniéndote en su lugar. ¿Conoces alguna de sus metas o enemigos que podrías ayudarla a alcanzar? Piensa en cómo podrías ayudarla a alcanzar sus metas o satisfacer sus necesidades. Ley 14. Disfrazado como amigo, trabaja como espía. Usa espías para conocer la competencia y mantenerte un paso adelante de ellos. Reconoce el valor de observar a las personas en un entorno social donde es educado hacerlo. Usa preguntas sugerentes para descubrir qué hacen mal y por qué. El objetivo de obtener poder es cambiar el curso de los eventos. Puedes tener la ventaja si conoces sus planes, metas y cualquier deseo oculto que pueda salir a la luz. Si quieres liderar a otras personas, necesitas habilidades sociales, sus metas, planes y planes para el futuro, así como sus defectos, secretos y razones ocultas. Cuando sabes esto sobre ellos, puedes adivinar cómo actuarán. Sin embargo, la mayoría de las personas no harán todo lo posible para decirte estas cosas, por lo que necesitarás encontrar una manera de descubrir estas cosas sin que lo sepan. Hay dos formas de hacer esto. Una es enviar espías. Usar terceros como espías, como personas que ya trabajan para tu objetivo, puede ser útil, pero también puede ser peligroso. Puedes aprender mucho, pero no podrás decirles a tus espías qué hacer. Podrían exponerte, empeorar las cosas o volverse en tu contra accidentalmente. La segunda cosa que deberías hacer es convertirte en un espía. Mantén una buena actitud y escucha lo que otras personas dicen para obtener información. Es fácil y efectivo actuar como un amigo. Mantén la boca cerrada y escucha lo que otras personas tienen que decir. Aquí hay algunas sugerencias más. Presta mucha atención, especialmente en reuniones, cuando las personas beben sus inhibiciones disminuyen, lo que las hace relajarse y tratar de ser amigables. No digas mucho, pero muestra un interés genuino en otras personas. Ellos te hablarán. Puedes hacer amigos y aliados de esta manera, y también puedes descubrir cosas que están ocultas. Pero no hagas demasiadas preguntas, o podrías parecer demasiado entrometido. Habla con la gente de manera amigable. Ley 15. Destruye completamente a tu enemigo. Desde Moisés, todos los grandes líderes han sabido lo importante que es derrotar completamente a un enemigo peligroso. A veces tuvieron que aprender de la manera difícil. Detenerse a mitad de una demolición cuesta más que ir a por todas, por lo que es mejor evitar hacerlo. Si esperas demasiado, tu enemigo se recuperará y regresará para vengarse. Rompe tanto su mente como su cuerpo. En la historia, hay muchos ejemplos de líderes que fueron lo suficientemente amables como para vencer a sus enemigos, pero aún así los dejaron vivir. El villano, por supuesto, esperó hasta que estuvo lo suficientemente enojado y listo para vengarse antes de actuar. Tus enemigos solo te odian y quieren eliminarte de la faz de la tierra. Si quieres paz y seguridad, haz a los demás lo que ellos te habrían hecho a ti. Una vez que tengas la ventaja, no esperes para dar un golpe mortal. No tienen que ser asesinados, pero no deberían tener forma de contraatacar. En tiempos pasados, era común desterrar a alguien. Por ejemplo, después de casi eliminar a los comunistas de Mao Tse en la década de 1930, Shanghái-Shek se centró en los invasores japoneses. Pero después de diez años, los comunistas ganaron y Chiang tuvo que huir a Taiwán porque su ejército había sido derrotado. Debes tener control total sobre tus oponentes y no dejarles espacio para moverse. No negocies, porque hará que tu victoria sea menos valiosa. Para tu propia seguridad, debes aplastarlos. Ley 16. Gana respeto y honor con tu ausencia. A medida que conoces a más y más personas, empiezas a parecer solo otra persona. Debes pasar algún tiempo lejos de un grupo donde sientas que perteneces. Esto hará que la gente hable bien de ti y tal vez incluso te admire. Necesitas saber cuándo es el momento de irte. Al no estar presente, puedes hacer un punto. Lo que desaparece o se vuelve raro de repente, se convierte en algo que debemos respetar y honrar. Para ser poderoso, debes estar tanto presente como ausente. Te destacas de los demás y los haces quedar mal. Sin embargo, si intentas estar en todas partes a la vez, la gente dejará de prestarte atención y perderás poder como resultado. Aquí es donde entra en juego la falta de algo. Si sabes cuándo la gente se está cansando de ti, puedes irte en el momento adecuado para mantener tu estatus o incluso mejorarlo. Así es como el círculo de la seducción y el amor sigue adelante. Si tu pareja comienza a darte por sentado, deberías pasar un tiempo separados. Cuando te vas, te extrañan. Y cuando regresas, te extrañan aún más. Los libros de J.D. al desaparecer, autores como J.D. Salinger y Thomas Pinkin, han hecho que la gente tenga curiosidad por ellos para siempre. La economía se trata de la escasez o la idea de que algo no es suficiente. Cuanto menos haya de algo, más valioso será. El comerciante de arte Joseph Duveen aumenta el precio de las pinturas al comprar y almacenar colecciones enteras. El siguiente paso es usar este método para mejorar tus propias habilidades. Asegúrate de que lo que ofreces se destaque y sea verdaderamente único. Ley 17. Crea suspenso y sé impredecible. La gente quiere ver que otros los entienden. Y tienen una tendencia natural a hacer cosas que les gustan una y otra vez. Lo más inquietante de la vida es cuán repentino e impredecible puede ser lo inesperado. Por eso nos asustamos cuando ocurren cosas como tornados y terremotos. No sabemos cuándo atacarán. Esto es, en menor medida, lo que sucede cuando las personas actúan de manera caótica. Las personas temen a los desastres naturales porque pueden ocurrir en cualquier momento y no pueden prepararse para ellos. Las personas reaccionan de la misma manera a las personas impredecibles. A todos nos gusta cuando los demás siguen sus rutinas y hábitos, ya sea por pereza, por querer estar cómodos o por querer mantener la mente en paz. También tienden a hacer lo mismo. Los animales actúan de manera similar. Ser un buen cazador significa ser capaz de detectar patrones. Pero ser capaz de atrapar a las personas desprevenidas es una habilidad útil para las personas en el poder. Al hacer algo inesperado, puedes mantener a tus oponentes fuera de equilibrio y darte un margen de maniobra. Esto significa que también podrían cometer algunos errores. Puedes ganar con esta estrategia incluso si no eres el favorito. Durante la Guerra Civil, el general Stonewall Jackson seguía moviéndose hacia el norte y luego hacia el sur. Esto confundió y ralentizó a las fuerzas de la Unión mucho más fuertes que marchaban hacia Richmond. El general George McClellan, que dirigía las fuerzas de la Unión, dejó de avanzar mientras intentaba averiguar qué estaba sucediendo. Esto dio tiempo al sur para fortalecer las defensas alrededor de Richmond. Debido a esto, lo que parecía una derrota segura se convirtió en un empate. Jackson usó esta estrategia muchas veces y siempre le salió bien. Cuando estás en desventaja, es importante ser difícil de predecir. Puedes usar esta estrategia para hacer un punto dramático o poner a la gente a la defensiva en la vida cotidiana. Ley 18 Retírate por un tiempo, pero no te aísles. El mundo es un lugar peligroso y nuestros enemigos pueden encontrarse casi en cualquier lugar. Todos deben tomar medidas para mantenerse seguros. Parece que una fortaleza es la mejor manera de mantenerse seguro. Maquiavelo, por otro lado, dijo que desde el punto de vista militar, las fortalezas siempre son una mala idea porque no hay mucho espacio. Las enfermedades como la peste y las enfermedades contagiosas pueden propagarse fácilmente. Aislar una fortaleza en un lugar clave no la hace más segura y generalmente empeora las cosas. Cuando estás preocupado o en peligro, puede ser tentador alejarte de otras personas. Esto no es cierto. Aunque la mayoría de los líderes militares saben que esconderse detrás de fortalezas inexpugnables no es una buena manera de mantenerse seguro. En primer lugar, te convierte en un objetivo fácil porque todos podrán encontrarte. Un asedio bien planificado por tus enemigos puede convertir fácilmente tu fortaleza en una prisión. Dependes cada vez más de una pequeña cantidad de fuentes. También no tienes forma de obtener ayuda o información del mundo exterior. Las personas generalmente pierden cuando se quedan solas. El aislamiento como estrategia militar no funciona en el mundo personal tampoco. Para mantener el poder, necesitas un grupo de personas que te respalde. Debes ser el centro de todo y todos y debes estar al tanto de ambos. Cuando te sientes amenazado, podrías querer quedarte solo. Eso no es lo mejor que puedes hacer. Sé más extrovertido al volver a conectar con viejos amigos y hacer nuevos. Sabrás lo que está sucediendo y estarás listo para tomar las medidas adecuadas. A medida que conoces a más personas y haces más amigos, será cada vez más difícil para las personas ocultarte cosas. A medida que una persona pasa más tiempo con otras personas, es menos probable que pierda perspectiva y se distraiga. Las personas no pueden conspirar en tu contra a tus espaldas si siempre estás en movimiento. Es mucho más difícil encontrarte que si te escondes detrás de una pared. Ley 19. No ofendas a la persona equivocada. Ten una idea de con quién estás tratando. Nadie responderá de la misma manera a lo que haces. Si alguien los engaña o los estafa, algunas personas pasarán el resto de sus vidas planeando cómo vengarse. Elige tus metas y enemigos con cuidado. No siempre creas lo que ves. Una persona que parece valiente y segura de sí misma por fuera, probablemente sea un completo cobarde. No confíes en tu instinto para descubrir cómo vencer a tu oponente. Si quieres estar a cargo, no llegarás lejos si tratas a todos de la misma manera. Para tener éxito en cualquier cosa, necesitas ser capaz de descubrir qué tipo de persona estás tratando. Aquí están los cinco principales grupos de riesgo, la mayoría de los cuales deberías evitar porque no vale la pena tu tiempo o te lastimarán al final. Son un poco demasiado sensibles y llenos de sí mismos. Reaccionan de manera irracional y excesiva a las cosas que consideran incorrectas. Una persona que tiene miedo de fracasar, alguien que es débil, deja que sus sentimientos salgan a la superficie y luego ataca con una serie de pequeñas puñaladas. Propenso a la sospecha en un grado patológico, piensa que todos están tratando de lastimarlo. Es como Stalin, en que está realmente loco y es fácil de engañar. Puedes convertirlo en contra de otras personas, pero ten cuidado de que no se vuelva contra ti. Astuto e insensible cuando está herido, no muestra signos exteriores de enojo. En su lugar, planea cuidadosamente y espera el momento adecuado para vengarse. Porque es una serpiente, sería mejor aplastarlo que lastimarlo. Descrito de manera negativa como alguien con una mente lenta o siendo muy literal, no es lo suficientemente tonto como para caer en una estafa porque no puede ver qué beneficio obtendrá de ella. Es una pérdida de tiempo tratar de engañarlo. Cuéntale un chiste y mira si se ríe o toma el chiste de manera literal. La respuesta es no. Ve a la siguiente persona. Para tener autoridad, necesitas conocer a tu audiencia y a las personas que conoces. El mejor caso es que pierdas tiempo porque no sabes cuáles son tus metas, ya sea porque elegiste a la persona equivocada o hiciste lo incorrecto. Si ofendes a alguien cuando intentas elogiarlo o hacer que se sienta inseguro, por ejemplo, tus acciones podrían salir mal y causarte problemas. Investiga antes de conocer a alguien nuevo. Antes de actuar según tus instintos o primeras impresiones, piénsalo bien. Es fácil ocultar quién es realmente alguien. Ley 20. No tomes partido. Tomar partido en una discusión es una mala idea. No hagas promesas a nadie más que a ti mismo. Si te mantienes independiente, la gente te tratará como a su jefe. Haz que luchen entre sí y eventualmente te seguirán. La gente te respetará más si no dices que sí a nadie o a nada. Tendrás mucho poder porque el otro bando no podrá tomarte prisionero. La gente querrá ayudarte más si creen que puedes pensar por ti mismo. Cuando alguien ve que otra persona es deseada, quieres ser deseada de la misma manera. Pero si cedes, pierdes tu encanto y dejas de ser deseado de inmediato. Muchas personas intentarán comprar tu apoyo dándote regalos y trato especial a cambio de ello. No sientas que tienes que aceptar los regalos si realmente no los quieres. Asegúrate de no herir los sentimientos de nadie, ni de parecer que no te gustan las relaciones a largo plazo. En su lugar, debes centrarte en mantener a la gente interesada en ti y pidiéndoles su ayuda. Haz que el juego funcione a tu favor. Ley 21. Aparece más tonto que tu enemigo. El objetivo del truco es hacer que tus víctimas parezcan más inteligentes que tú. Una vez que lo sepan, nunca pensarán que estás tramando algo malo. Ten cuidado antes de decir algo que pueda interpretarse como un insulto a la inteligencia de alguien. No quieres hacer que se sientan estúpidos. Además, esta parte del ego humano puede ser utilizada a tu favor en tus proyectos. Al hacer que otras personas parezcan más inteligentes que tú, puedes hacer que bajen la guardia y dejen de preguntarse cuáles son tus verdaderas metas. El ministro prusiano Bismarck logró que el conde Blum de Austria aceptara un tratado que beneficiaba a Alemania, pero perjudicaba a Austria al apelar al sentido de interés propio de Blum. La noche antes de que comenzaran las negociaciones, Bismarck invitó a Blum a jugar cartas, uno de los juegos favoritos de Blum. Actuó con demasiada rapidez y cometió errores, lo que Blum interpretó como una prueba de que el tratado no contenía trampas ocultas. Al día siguiente lo firmó sin leer la letra pequeña, y Bismarck se enorgulleció porque nunca pensó que un austríaco aceptaría tal trato. Si comienzas en una posición baja y quieres ascender, podrías parecer obediente y ingenuo para hacer que la gente piense que eres más tonto de lo que realmente eres. No serás visto como una amenaza por tus compañeros de trabajo y ascenderás en las filas. Incluso si no sucede nada más, tendrás tiempo para hacer lo que quieras. Ley 22. Convierte la debilidad en poder utilizando el truco de la rendición. Cuando no puedas ganar, no sigas luchando para demostrar tu valía. La concesión te da espacio para respirar mientras te recuperas. Enfurece y molesta a tu oponente. Esto te da tiempo para esperar hasta que su fuerza comience a desvanecerse. Haz esto la próxima vez que alguien intente enfadarte y quieras contraatacar. No deberías contraatacar de ninguna manera. La mayoría de las veces, esto los hará más accesibles para hablar. Rendirse ante tus oponentes te pone a cargo, lo cual puede parecer una contradicción, pero puede ser lo más inteligente que puedas hacer. La gente tiende a reaccionar de forma exagerada cuando sus oponentes hacen algo mal, lo que empeora los problemas. Cuando alguien es agresivo, la respuesta natural es más agresión, pero tu enemigo responderá volviéndose aún más hostil. El lado más débil será completamente destruido. Es más inteligente y más probable que funcione rendirse y dar la otra mejilla. Eso detendrá la agresión de tu oponente y lo confundirá, dándote una ventaja en términos de estrategia. Durante el tiempo en que tu enemigo cree que ha ganado, puedes trabajar en mejorar tu posición, descubrir dónde está débil tu enemigo y planificar cómo vengarte de él. Aunque parezcas estar de acuerdo, tu determinación interior es fuerte. Requiere mucha paciencia actuar como si estuvieras muerto durante mucho tiempo, haciendo que tu oponente piense que ha ganado cuando no es así. Al final, serás tú quien pierda si te levantas demasiado temprano y arruinas el espectáculo. Es natural que las personas quieran alejarse de un gran peligro, pero al final te alcanzará y te matará. Mantente alejado y ataca cuando sea el momento adecuado. El poder sube y baja. Cualquiera que esté en la cima en este momento terminará en el fondo. Aquellos que se rinden son a menudo los que pueden sacar más provecho del desastre inevitable. Ley 23. Concéntrate en tus fuerzas. Los países del mundo están ahora más separados que nunca. Cada uno de nosotros está completamente desorientado y disperso. No podemos concentrarnos en una sola cosa, por miedo a perder la pista de mil otras. Presta mucha atención a la parte que será más difícil. Cuando la intensidad se enfrenta a la apatía, la intensidad siempre sale ganando. Si quieres tener más poder, necesitas encontrar a esa persona que te apoye sin importar qué. Las distracciones y demandas del mundo exterior pueden hacer que una persona pierda motivación y afectar su rendimiento en cualquier tarea. La clave es hacer una lista de tus objetivos y dar tu atención completa a los más importantes. Lo mismo ocurre con el uso del poder. Si ayudas a dividir tu tiempo y atención en exceso, podrás lograr más. El único pensamiento de Casanova mientras estaba en la cárcel era cómo salir. Después de meses de excavación en secreto, lo trasladaron a una nueva celda, pero siguió trabajando para salir hasta que lo logró. No importa quién seas o qué hagas, si quieres estar a cargo o ya estás a cargo, necesitarás ayuda de personas más fuertes que tú. Concéntrate en tu mejor oportunidad de éxito en lugar de tratar de ganar a todos. Esto aumentará tus posibilidades de éxito y te ahorrará tiempo y dinero valiosos. Ley 24. Juega el papel del perfecto cortesano. En un país donde el poder y la diplomacia son lo más importante, sólo los mejores cortesanos pueden prosperar. Alguien que ha dominado las variantes puede mostrar respeto por los que están a cargo mientras tiene un efecto sutil y sofisticado en los demás. En cualquier situación donde se disputa el poder, es importante conocer las reglas y encontrar formas de doblarlas o romperlas. Incluso en el mundo moderno, un cortesano o funcionario experimentado que conoce los pasillos del poder aún puede ganar mucho poder. Puedes aprender mucho sobre esto investigando cortesanos históricos. En el mundo moderno, la política aún se rige por las mismas reglas que se establecieron cuando había reyes y reinas. Aquí hay algunos ejemplos. Deja de alardear. Cuando presumes de lo que has hecho, puede hacer que tus compañeros sientan celos y llevar al apuñalamiento por la espalda. No pierdas los estribos. Haz que tu arduo trabajo parezca fácil y la gente respetará y admirará lo que puedes hacer. Ten cuidado al usar la adulación. Si adulas demasiado a tus jefes, les haces pensar mejor de ti, lo que los hace preguntarse qué quieres. Usa la adulación sutil como alabar las habilidades de tu jefe. Obtén algo de atención positiva. Esto requiere habilidades de malabarismo. Quieres atraer la atención de la gente sin parecer arrogante. No puedes ascender en las filas si no te destacas. Usa un tono único sin exagerar. Ajusta tu enfoque. Ajusta tu tono y forma de hablar para adaptarte a las personas con las que estás hablando. No puedes tener éxito si no puedes llevarte bien con personas y situaciones nuevas. Trata de no ser la persona que tiene que dar malas noticias. El viejo dicho de que la gente tiende a matar a la persona que les da malas noticias es cierto. Trata de evitar ser quien le dé malas noticias a tus compañeros de trabajo por cualquier medio posible. Trata de no acercarte demasiado a tu jefe. Tu jefe no quiere que seas amigo de nadie. Si se te acerca, debes ser amigable. Pero debes tener cuidado. Si no, actúa como un profesional. Nunca te burles de un superior cuando los veas. Puedes evitar salir herido si sabes que necesitas dar críticas constructivas. Hazlo, pero trata de ser lo más discreto y tranquilo posible. En general, no debes pedirle demasiados favores a tu jefe. Trata de limitar cuántas veces pides favores para no sentirte mal o molesto cuando tengas que decir no. Si quieres impresionar a tus jefes para que te den lo que quieres sin tener que pedirlo. No te rías de la apariencia de las personas. No te burles de la apariencia o el gusto de un superior bajo ninguna circunstancia, incluso si crees que no está cerca. Te acabará mordiendo. Evita ser un naisayer. Si criticas constantemente a otras personas, eventualmente comenzarán a criticarte a ti. Sin embargo, cuando hablas de lo que otras personas han hecho bien, recibirás elogios por tu propio trabajo. No te entrometas en mis asuntos. Piensa en cómo te ven los demás para no hacer cosas que puedan ofenderlos. Domina tus sentimientos. La clave es entrenarte para actuar como un actor y fingir tu respuesta en cualquier situación. También observa cómo dices las cosas. Haz todo lo posible por mantener el ritmo. No deberías arriesgarte a parecer un dinosaurio, pero tampoco deberías intentar demasiadas formas nuevas de decir las cosas. Encantado de tenerte por aquí. Trata de hacer felices a las personas a tu alrededor. Si no puedes dominar la afabilidad completa, haz que tus rasgos menos atractivos sean menos notables. Ley 25. Recréate a ti mismo. No intentes encajar en las ideas que otras personas tienen sobre ti. Crea una nueva versión de ti mismo que pueda mantener la atención de la gente y nunca se vuelva vieja. Tu personalidad no se compone sólo de tus rasgos naturales, además de tus genes, tu crianza, amigos y el entorno han influido en tu personalidad. Si quieres realmente impresionar a la gente, usa algunos gadgets geniales en público. Tu poder crecerá y tu reputación se volverá legendaria. ¿Qué tanto sabías de esto? El arquitecto francés Jules Mansart trabajó en muchos edificios para el rey Luis XIV. Al principio, cuando diseñaba los jardines, dejaba errores obvios a propósito para que Luis pudiera señalarlos. Luego, Mansart elogiaba la respuesta del rey frente a los otros cortesanos. La personalidad única de una persona se moldea por su crianza, sus amigos y los eventos de su vida. Pero este proceso es completamente pasivo. Necesitas tomar el control de tu identidad y darle forma para adaptarse a tu situación actual. Las representaciones que creas son las que te dan acceso y control sobre tu poder. El primer paso es darte cuenta de que debes montar un espectáculo para otras personas y sentir las emociones adecuadas para la situación. En segundo lugar, crea una persona que te distinga y haga que la gente se interese por ti. Lincoln, por ejemplo, se hizo famoso al ponerse una camisa de franela, overoles y un bigote de manillar y actuar como un simple abogado rural. No solo fue el primer presidente cuya imagen se difundió ampliamente a través de fotografías, sino que también se convirtió en el presidente que más fue fotografiado. Una actuación convincente necesita más que sólo una apariencia llamativa. También significa una historia convincente con tensión creciente y descendente y un final satisfactorio. Después de nuestro plan, ¿cuándo y dónde hacer las cosas para que tengan el mayor efecto? En su primer día en el cargo pronunció un discurso apasionado y rápidamente puso en marcha sus planes al aprobar leyes y nombrar miembros del gabinete. Ley 26. Mantén tus manos limpias. Necesitas demostrar que eres el mejor ejemplo de profesionalismo y buenos modales. Las malas decisiones y el mal comportamiento nunca dañarán tu historial. Mantén tu buen nombre haciendo que otros se vean mal y ocultando tus huellas. La idea principal aquí es mover o eliminar un símbolo físico de culpa o mal comportamiento. Tu honor y reputación dependen más de lo que no le dices a la gente que de lo que les dices. Aunque todos cometen errores a veces, las personas más inteligentes saben cómo ocultar sus errores y dejar que otra persona se lleve la culpa. Siempre ten listo un chivo expiatorio en caso de necesitar uno. Los errores no dañan tanto a las personas poderosas como la forma en que los manejan. Lo peor que podrías hacer es poner excusas o disculparte. Las disculpas no ayudan y las excusas no mejoran las cosas. Hacen que se cuestione tus habilidades, si has cometido errores similares antes, tus metas y por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Cuanto mejor y más rápido puedas cambiar tu atención de una persona a otra, alguien debe ser responsabilizado. Los sacerdotes hebreos ponían los pecados de la gente en una cabra, que es como surgió la palabra chivo expiatorio. En algunas culturas, un chivo expiatorio humano era asesinado y ofrecido a los dioses como sacrificio. La mayoría de las personas están acostumbradas a culpar a otros en lugar de examinar sus propias acciones para descubrir qué podría haber causado que ocurrieran cosas malas. Cuando la evasión de la culpa es realizada por otra persona, la víctima siempre es considerada culpable. Ley 27. Juega con el deseo de la gente de aceptar un culto de seguidores. Muchas personas son propensas a estar de acuerdo con ciertas declaraciones. Dale a la gente algo en lo que creer y luchar para llegar al corazón de su deseo. Mantén un nivel de ambigüedad mientras muestras confianza. Pon la autoconfianza por encima de los argumentos lógicos. Dale a tus nuevos seguidores rituales para realizar y pídeles que se disculpen con otras personas en tu nombre. Una manera segura de ganar y usar poder es hacer que la gente crea en ti y en tu causa. Una de las muchas cosas buenas que puede hacer que la gente mienta de muchas maneras diferentes, debido a esto, las ganancias aumentarán. Las personas que te siguen te mantendrán a salvo. Con su ayuda, el culto puede crecer y puedes obtener más dinero y personas para unirse. La gente te verá como alguien que no puede hacer nada mal. Esto te permitirá salirte con la tuya con cualquier cosa. No requiere mucho esfuerzo en absoluto para comenzar un culto. Esto se debe a que las personas tienen una necesidad innata de sentir que tienen un propósito y pertenecen a un grupo. Se dejan influenciar fácilmente por el atractivo de una tendencia pasajera. A lo largo de la historia ha habido muchas personas y movimientos que obtuvieron mucho apoyo. En retrospectiva, parecen tontos o incluso tristes, pero en ese momento sus seguidores pensaban que venían de Dios. En lugar de abandonar a las personas o hacer que inventen nuevos santos para adorar, ofrécete a ser el próximo Mesías. Haz que la gente te dedique toda su vida. Ley 28 Entra en acción con audacia. No hagas nada de lo que no estés seguro. Tus preocupaciones y dudas interferirán con tu trabajo. Es peligroso ser cobarde. El mejor plan es entrar al juego sin preocupaciones. Creo que todos tenemos miedo. Queremos que todos nos gusten y nos acepten y tratamos de evitar el estrés y las peleas tanto como sea posible. Podríamos pensar en dar un paso arriesgado, pero rara vez lo hacemos. Tenemos miedo de lo que podría pasar, de cómo nos verán los demás y de los problemas que podríamos causar si salimos de nuestras zonas de confort. El coraje, por otro lado, mira hacia afuera y debido a que es menos egocéntrico y más asertivo, puede hacer que las personas se sientan más cómodas. Es nuestra naturaleza pensar las cosas antes de hacer cualquier cosa. Si quieres tener éxito, necesitarás ser más audaz para luchar contra esta tendencia. Esto es lo que necesitas saber sobre ser valiente y cuidadoso al mismo tiempo. Haz afirmaciones falsas con confianza, teniendo confianza en ti mismo a pesar de tus dudas. Los estafadores saben que cuanto más grande es la mentira, más probable es que la persona a la que intentan engañar la crea. Si la persona que cuenta la historia tiene el coraje de señalar los errores, es posible que la gente no los note. Si esperas, seguro que fallarás. Es nuestra naturaleza notar cuando alguien a nuestro alrededor parece débil. Si retrocedes o pareces dispuesto a ceder, otros se aprovecharán de tu vacilación. Esto es lo que sucederá si la gente piensa que eres fácil de manipular. Una maniobra arriesgada hace que la gente se ponga nerviosa. Pensarán que eres fuerte si tomas riesgos. Es mucho más aterrador cuando tu movimiento valiente sale de la nada. La gente estará alerta porque sabe que tu próximo ataque está por venir. Una acción siempre lleva a problemas. Si intentas alcanzar tus metas sin darlo todo, terminarás en problemas, como un conejo perseguido por un gato. El coraje disipa todo miedo. La gente empieza a preguntarse si puede confiar en ti cuando no estás seguro de qué hacer. Aún así, cuando tomas riesgos, llevas a otras personas contigo y no les das la oportunidad de cuestionar tu elección. Cuando eres valiente, la gente te nota. Montar un espectáculo te hace notar. Lo que te lleva a donde quieres ir. Ley 29. Planifica hasta el final. El resultado final es muy importante. Planifica todo hasta el último detalle para que tu arduo trabajo no se deshaga o para que otros no se lleven el mérito. Si planificas todo, las cosas aleatorias no podrán desviarte del camino y sabrás cuándo rendirte. Pensar a futuro puede traer suerte y ayudarte a planificar por adelantado. La mayoría de la gente cree que siempre se están preparando para lo que viene. No planifican para el futuro basándose en lo que sucederá, sino en lo que esperan y sueñan que sucederá. Es cierto que cosas tristes ocurren al final de más historias que cosas felices. Cuando los atenienses atacaron Sicilia, por ejemplo, sólo pensaban en los tesoros y la gloria que obtendrían si ganaban. Pero la guerra fue terrible y al final causó que su cultura avanzada se desmoronara mientras los sicilianos luchaban más duro en su propia tierra y sus enemigos se unían para vencerlos. Había varios frentes de guerra. Sin un plan detallado es probable que las cosas salgan mal. Antes de hacer algo deberías pensar en lo que podría salir mal, como hacer nuevos enemigos o permitir que un buitre robe tu dinero. Prepárate para decir no si alguien intenta cambiar tu plan o seguir adelante después de lo planeado. Cuando empujas las cosas más allá de su fin natural, generalmente reaccionan de una manera que podría derribarte. Adopta una visión a largo plazo y sé consciente de los posibles riesgos. Recuerda que tu poder proviene tanto de lo que no haces como de lo que haces. El final es muy importante. Mostrará quién recibe el premio. Hazlo muy claro y firme y no dejes que nada más se interponga. Ley 30. Haz que tus logros parezcan sin esfuerzo. Todo lo que hagas debe parecer fácil y natural de tu parte. El tiempo y el trabajo que se invirtieron en ellos y cualquier truco utilizado deben estar ocultos. La próxima vez que hagas algo actúa como si pudieras hacer mucho más de lo que realmente puedes. No caigas en la trampa de presumir de lo mucho que trabajas. Solo empeorará las cosas. Si alguien descubre tus trucos podría usarlos en tu contra. Los volcanes y tornados son dos ejemplos de eventos naturales que muestran fuerza pero parecen fáciles para los que los observan. La gente se impresionará y pensará que eres fuerte si pareces capaz de hacer cosas difíciles con facilidad. Esto se llama hacer que lo difícil parezca fácil. La gente respeta a quienes pueden hacer que lo que parece imposible parezca fácil. Los mejores cortesanos se enorgullecían de lo fácilmente que podían hacer cosas difíciles. El público solo podía ver las obras maestras terminadas en los estudios de los grandes artistas renacentistas. Si la gente hubiera sabido lo duro que tuvieron que trabajar la magia no habría funcionado. Cuando un intérprete parece esforzarse demasiado nos hace sentir incómodos. Por otro lado cuando un intérprete es gracioso parece fácil disfrutar de su trabajo. Por la misma razón tus actuaciones públicas deben ser cautivadoras emocionantes y llenas de anticipación pero sobre todo deben dejar a tu audiencia asombrada. No si se hace público el proceso porque entonces todos pensarían que podrían haberlo hecho igual o mejor en las mismas circunstancias. De la misma manera no trates de mostrar tu ingenio contando a la gente sobre tus trucos. Ley 31 Toma el control de las posibilidades. Da a otros las cartas con las que jugar. Da a la gente una variedad de opciones que te ayudarán de alguna manera. Ponlos en una situación donde tengan que elegir entre dos opciones malas que ambas te ayudarán a alcanzar tu objetivo. A todos nos gusta tener opciones ya sea en las urnas en el trabajo o en el supermercado. Sin embargo a menudo no nos damos cuenta cuando nuestras opciones están muy limitadas. Aunque es incorrecto estamos dispuestos a vivir con ello porque la alternativa la libertad total es demasiado aterradora para pensar en ella. Menos estrés y una vida más fácil provienen de reglas más estrictas. A muchas personas no les importa que sus opciones estén limitadas lo que hace fácil engañarlas. La gente no se sentirá engañada si tiene alguna opinión sobre lo que está sucediendo. Aquí hay algunas formas de sacar el máximo provecho de situaciones donde tienes que elegir entre dos cosas. Piensa en lo que puede suceder. Henry Kissinger utilizó mucho este método cuando hablaba con Richard Nixon. Las tres o cuatro opciones que daba siempre estaban configuradas de manera que su opción favorita pareciera mejor. Esto funciona especialmente bien cuando se trata con un supervisor como Nixon que no cree en sus propias habilidades. Por el contrario deberías intentar que la gente apoye esto. Los contrarios lo recogerán si haces lo contrario de lo que quieres. Este método también es bueno para los niños. Necesitas hacer que todo sea justo cuando alguien está siendo terco. Este método puede usarse para obligarlos a ceder. En su intento de obtener un monopolio sobre el petróleo John D. Rockefeller cambió las reglas del juego al comprar ferrocarriles competidores. La compañía petrolera que quería comprar tuvo que aceptar su oferta o quebrar debido a los mayores costos de envío o porque no enviaría su petróleo. Ley 32. Juega con las fantasías de la gente. La gente a menudo trata de evitar la verdad porque sabe que será demasiado mala o dolorosa. No argumentes a favor de la realidad a menos que estés listo para enfrentar la ira que viene con la desilusión. Cuando la vida real se vuelve aburrida, aterradora o abrumadora, es agradable escapar a un mundo de fantasía. Cuando la moral está baja, todo lo que necesitas para atraer riqueza y poder es una fantasía convincente. Entonces, las historias populares que engañan a mucha gente lo hacen porque les dan un respiro de las cosas malas del mundo. Los cambios de perspectiva que hacen que la vida sea mejor requieren tiempo, trabajo duro y a veces incluso renuncias a algo. En lugar de eso, haz promesas vacías de que tu riqueza crecerá de la noche a la mañana, de la pobreza a la riqueza, de la tristeza a la felicidad, de la enfermedad a la salud. Aventura. Cada persona debe trabajar dentro de ciertos límites todos los días, como su entorno social y geográfico, sus responsabilidades personales y familiares, sus recursos financieros y educativos y así sucesivamente. Crea mundos alternativos que sean interesantes y no sigan las reglas. En la década de 1700, un joven en Londres se hizo famoso por sus escritos interesantes y sus historias sobre la vida en la isla misteriosa de Formosa, ahora Taiwán. Después de su muerte, se descubrió que todo lo que había dicho era inventado, incluido el idioma formosano que decía hablar. En un momento en que todos están tranquilos y de acuerdo, las personas están divididas por tantas cosas que es imposible evitar el conflicto. Cultura, raza, ingresos, educación, religión y política. En su lugar, debes asegurarte de que haya algún tipo de vínculo mágico. Resurrección. A la gente le resulta difícil entender que el pasado ha terminado y está terminado. Muestra un escenario fantástico en el que un pedazo de historia cobra vida, como cuando se encuentran arte perdido hace mucho tiempo o oro enterrado. Ley 33. Descubre el tornillo de cada persona. Todas las personas tienen debilidades. Este tipo de debilidad generalmente es causada por algún tipo de miedo o necesidad. Una vez que lo encuentres, puedes usarlo como un tornillo para girar la balanza a tu favor. No tienes que lastimar a alguien para conseguir lo que quieres. Solo actúa como si supieras cosas personales sobre ellos. Este es el tipo de cosas que hacen que piensen que estás a cargo. Todos tienen un punto débil, un lugar donde pueden ser heridos. Todos tienen defectos, incluso si algunas personas son más honestas sobre ellos que otras. Cuando las debilidades están ocultas, es más fácil usarlas. Podrías fácilmente hacer que alguien haga lo que quieres si sabes cómo jugar con sus emociones. Si quieres descubrir y explotar las debilidades de alguien, necesitas conocer estas reglas. Mira y escucha lo que digo. Nadie es capaz de guardar secretos. El lenguaje corporal y otras señales no verbales son tan buenos como las palabras para entender lo que alguien quiere decir. Todo comienza con la conversación, sin embargo. Escucha y observa lo que las personas hacen y dicen todos los días para aprender más. Siempre actúa como si estuvieras interesado en lo que otras personas tienen que decir. Un truco probado y verdadero es fingir compartir un secreto con ellos. El secreto no tiene que ser importante ni siquiera real, siempre que se presente con suficiente sinceridad. Cuando muestras confianza, la otra persona es probable que haga lo mismo. lo que muestra cuán insegura está. Presta atención a las pequeñas cosas como lo que hace que una persona se ría, cómo hablan con el personal de servicio y qué dicen sus ropas sobre ellos. Observa cómo actúan las personas cuando no saben qué hacer. Descubre las cosas que más disfrutan y siempre están buscando. No digas no a lo que quieren o a lo que les gusta. Explora el niño interior. Nuestras fortalezas y debilidades como adultos dependen de cuán bien se satisfacen nuestras necesidades emocionales cuando éramos niños. Incluso cuando somos adultos llevamos estas demandas con nosotros y pueden convertirse en vulnerabilidades latentes si no se abordan. Cuando la reacción de la otra persona es demasiado simple, recuerda que estás en algo bueno. Encuentra una manera de darle a alguien lo que no recibió cuando era niño como amor o aceptación y hazlo. Búscalo opuesto. No es inusual que el opuesto de la tendencia o rasgo natural de una persona esté oculto en lo más profundo de ellos. Las personas que hablan mucho suelen ser inseguras y necesitan atención, mientras que la persona que critica a los demás con más frecuencia es a menudo la mayor culpable de sus propios vicios. Mira más allá de lo que ves al principio. Encuentra la parte más importante. En cada grupo u organización siempre hay una o más personas clave. Son los que manejan las cosas detrás de escena y tienen una gran influencia sobre el perro superior. Son realmente el eslabón más débil de la cadena. Puedes usarlos para convencer al jefe o dividir a un grupo de personas que no quieren cambiar. Ley 34. Actúa como un rey y los demás te tratarán como tal. Cómo te traten las personas dependerá de cómo actúes a su alrededor. Si actúas como un rey las personas te tratarán como tal. Antes de que puedas obtener respeto de otras personas debes ganarte lo primero para ti mismo. La gente te tratará como un rey o reina si te comportas con la dignidad y autoridad de uno. Una corona hace que un rey parezca importante y como si tuviera el derecho de gobernar. Concíbete a ti mismo como una persona destinada a la grandeza y actúa en consecuencia. Tu confianza en ti mismo y creencia en ti te harán parecer un rey o reina. La confianza como esta inspira confianza en quienes te rodean permitiéndote obtener lo que deseas con facilidad. Si piensas positivamente sobre ti mismo eso se reflejará en tu vida. Cuando los niños saben lo que quieren y lo piden con confianza los adultos a menudo se sienten atraídos y ceden. Intenta hacer las cosas de una manera única si quieres ser tratado como un rey debes actuar como la gente piensa que debería hacerlo. Separarte de tus compañeros actuando de manera diferente es crucial. Una forma de destacarte de la multitud es mantener una actitud tranquila y serena. Esto no es lo mismo que la arrogancia que es una máscara para una baja autoestima. Ley 35 Domina el arte del tiempo. La falta de autocontrol y gestión del tiempo se refleja en un hábito de apresurarse. Mantén la calma y actúa como si ya supieras que vendrán cosas buenas. Como dicen el tiempo lo es todo en la búsqueda de la autoridad. Necesitas ser capaz de notar oportunidades favorables para capitalizarlas. Mantén los ojos abiertos para las señales y trabaja con los buenos chicos pero prepárate para hacer otro cambio justo antes de que el péndulo oscile. Adopta estas pautas si quieres prosperar mientras otros perecen en la marea que se avecina. El cambio está viniendo así que acostúmbrate. Presta atención a la corriente subyacente y a los márgenes de la sociedad en lugar de unirte a una institución moribunda. Lo mejor que puedes hacer es encontrar nuevos líderes y grupos para apoyar. Considera cómo reaccionará la gente cuando un nuevo movimiento despega o un nuevo grupo toma el control del gobierno. Deberías estar preparado para una ola de reacción violenta. No pierdas la calma y sé paciente. Mantén un perfil bajo y espera tu momento durante tiempos de caos para que puedas aprovechar la oportunidad adecuada cuando surja. Ley 36 Desprecia las cosas que no puedes tener. Ignorarlas es la mejor venganza. Cuando dices que existe un pequeño problema le das valor e importancia. Darle toda tu atención a un enemigo es una forma segura de hacerlo más fuerte. Simplemente deja las cosas en paz. Si quieres cosas que no puedes tener no te importen. La falta de interés puede hacer que una persona parezca mejor de lo que es. Ignorar infracciones molestas pero pequeñas a veces es la mejor opción. Una falta de respuesta puede ser interpretada como una muestra de autoridad o como una señal de que el tema es insignificante. Tendrás que perder tiempo solucionando el problema de otra persona o concentrándote en algo que se solucionará por sí solo. Las personas que necesitan atención constante de ti son más fáciles de controlar si simplemente las ignoras. Al ignorarlas neutralizas su efecto. Esto puede hacerlos enojar pero son impotentes para hacer algo al respecto. Por otro lado tú sigues estando a cargo. Por otro lado si te enfocas demasiado en un oponente pequeño le das demasiada atención y perjudicas tu reputación especialmente si te involucras en una pelea larga. Como resultado de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 el presidente Kennedy ayudó a convertir a Fidel Castro en un héroe. Atacar a alguien por una pequeña molestia puede resultar contraproducente y hacer que te sientas mal por ellos. A veces la acción más sabia es no hacer nada. Arreglar errores o defectos es lo mismo. Llama más la atención sobre ellos y a menudo los empeora. Ley 37 Crea espectáculos impresionantes La gente se siente naturalmente atraída e impresionada por demostraciones de autoridad. Usa imágenes llamativas y gestos simbólicos. Organiza un espectáculo para las personas a tu alrededor y no notarán lo que estás haciendo a sus espaldas. Nuestros ojos son nuestro sentido más importante. Las imágenes son más memorables que las descripciones habladas. Las imágenes evocan sentimientos fuertes en las personas sin ser nunca malinterpretadas o tergiversadas a diferencia de las palabras. Alinearte con símbolos e imágenes potentes solo puede aumentar tu estatura. Reúne, emociona y une a tu gente con el uso de símbolos. Descubre un símbolo que represente tu causa. Cuanto más significado tenga para ti, mejor. Poner símbolos bien conocidos y respetados en nuevas situaciones puede hacerlos más poderosos. Durante la Revolución Francesa de 1648 los adherentes al rey se burlaron de los rebeldes al comparar sus armas que eran tirachinas con las usadas por niños pequeños. Una palabra sarcástica se convirtió en un símbolo usado por los rebeldes y se convirtió en un grito de guerra después de que un cardenal la transformara en uno. Crea una presentación o espectáculo con tus imágenes y símbolos que asombre y entretenga a la audiencia. Asegúrate de que las imágenes más importantes estén en el centro y al frente y utiliza bien el color. Si ofreces un buen espectáculo a la gente no le importará lo que tengas que decir. Ley 38 Piensa lo que quieras pero compórtate como los demás. No alardees de tu originalidad solo por el mero hecho de hacerlo. La gente asumirá que intentas llamar su atención a expensas del pensamiento mismo. Intenta encajar y trabajar en tu tacto en su lugar. No compartas tus ideas únicas con personas que ya no sean fanáticas de tu creatividad. No es posible ser completamente honesto. Como niños se nos enseña a ocultar nuestros verdaderos sentimientos para no herir los sentimientos de los demás y en su lugar darles la seguridad que desean. Si bien somos libres de pensar y creer lo que queramos por dentro generalmente evitamos ser ofensivos por fuera. Algunos sin embargo se resisten a ser confinados de esta manera y en su lugar buscan establecer la superioridad de su propia cosmovisión única. A las personas les cuesta mucho rechazar sus ideales debido a la inversión emocional que requieren. La mayoría de las personas fuera de lo común descubren cómo encajar y sólo se asocian con otros que comparten sus ideas. Lo que la gente piensa de ti se basa en cómo te ves por lo que si te conformas con la norma nadie te molestará. En la sociedad moderna existen numerosas ortodoxias de las cuales una desviación es considerada inaceptable. Jonas Salk rompió las reglas científicas cuando le dijo al público sobre su trabajo en una vacuna contra la polio antes de que sus compañeros la revisaran. Los científicos eventualmente lo evitaron debido a esto. Sin embargo, aquellos con imposiciones de poder entienden la importancia de parecer satisfacer las necesidades de todos. Pretendes ser diferente a los demás para evitar críticas y hacer que las personas hagan lo que quieres. Cuando las personas creen que compartes sus creencias es más probable que hablen contigo y confíen en ti. Ley 39 Revuelve las aguas para forzar a los peces a la superficie. La emoción y la rabia son improductivas desde una perspectiva estratégica. Intenta mantener la calma y la objetividad. Si puedes hacer que tu oponente se enoje y aún mantenerte calmado tienes la ventaja. Recuerda estas dos cosas la próxima vez que alguien te trate mal sin razón aparente. Parecerá ridículo y perderá el respeto de todos a su alrededor cuando pierdan la compostura. Sus acciones muestran que no tienen esperanza lo cual es evidente. Su enojo no está dirigido a ti en particular. Proviene de problemas no resueltos del pasado. No se trata realmente de ti sino de ellos tratando de castigarte o controlarte y deberías trabajar para detenerlos. Mantén la calma y considera cómo podrías utilizar los sentimientos de otra persona en lugar de dejarte llevar por ellos. Podrías querer enfadar intencionalmente a alguien ya sea para mostrar cuán inestable es su mente o para hacer que actúe de manera irracional. Una de las muchas formas de hacer esto es insultar la masculinidad o vanidad de tu oponente. Si puedes hacer que hagan algo tendrás una clara ventaja. Ley 40 Desprecia la comida gratis. Desconfía de cualquier cosa que diga que resolverá todos tus problemas de forma gratuita. La mayoría de las veces implica mentiras o promesas que no se pueden cumplir. Lo que es valioso merece una inversión financiera. Si encuentras tu propia manera de pagar puedes evitar deudas, arrepentimientos y mentiras. También es inteligente pagar el precio completo. Para lograr la grandeza no puedes tomar atajos. Si usas el dinero de manera inteligente y creativa te ayudará a ganar más poder y respeto en la sociedad. También podrías hacer una estafa jugando con las emociones y racionalizaciones de las personas cuando se trata de dinero. Alguien te debe algo si te da un regalo sin pedir nada a cambio. Mantén tu independencia pero utiliza esta estrategia con otras personas. Cuando das un regalo a alguien haces que sienta que te debe algo. Desarmar al objetivo hace menos probable que note tus verdaderas intenciones. Cuanto más popular y querido te vuelvas como resultado de tu generosidad más cerca estarás de lograr tu objetivo de ser poderoso. Ley 41 No sigas a tus grandes predecesores sé grande a tu manera. La primera vez que ocurre algo siempre es más divertido e interesante que la segunda vez. Necesitarás lograr el doble que tu predecesor o padre para superarlos en prominencia. Si los está sucediendo no puedes quedar atrapado en su tristeza o en una era de la Biblia que no fue tu culpa. Hazte un nombre tomando un nuevo enfoque. Mata al padre controlador. Burla la historia de su familia y usa el poder de tu brillo para llegar a la cima. Los sucesores a menudo enfrentan desafíos al ser puestos en la posición de liderazgo o crianza en los pasos de un gran líder o padre famoso. El éxito del predecesor se logró acumulando gradualmente poder lo que hace que este intento sea particularmente desafiante. Un sucesor tendrá que trabajar con una realidad ya establecida. El sucesor está bajo presión externa para continuar en la misma dirección, ya que esto ha sido exitoso en el pasado. Como resultado, el sucesor puede dudar en hacer cambios por miedo a perder su propia herencia. Pero para mantener el poder necesitas proyectar una imagen de superioridad. Es difícil proyectar una grandeza aún mayor cuando tienes que vivir a la sombra de un gran predecesor. Pero si te encuentras con este problema, hay formas de solucionarlo. Para tener éxito, debes ser capaz de satisfacer una necesidad no satisfecha o moverte y tomar el control de un nuevo entorno. Cuando tomes el lugar de un líder legendario, debes crear un nicho único para ti mismo. Ley 42. Elimina al hombre a cargo. Todos los problemas pueden rastrearse hasta una persona poderosa. Minimiza su impacto aislándolos o deshaciéndote de ellos. En cada grupo o club siempre hay algunas personas cuyo objetivo principal es causar problemas y difundir malas noticias. Estos alborotadores podrían ser directos en sus acciones o más sutiles. Podrían estar a cargo del grupo, pero eso no es seguro. No importa qué. Estos susurros dañan la efectividad y cooperación de un grupo al sembrar discordia y descontento y causar que las personas se dividan. Si no solucionas sus problemas de inmediato, se propagarán como un virus. Las personas como estas generalmente eran expulsadas de Atenas porque podían causar daño. Encuentra las posibles fuentes de dificultad y elimínalas antes de que puedan desbaratar tus planes de poder. Si crees que se avecinan problemas, encuentra a la persona a la que todos escuchan y citan. Un rasgo común entre aquellos que causan problemas es una necesidad excesiva de quejarse. Para detenerlos, debes aislarlos rápidamente. Algunas personas que quieren causar problemas lo hacen en secreto, por lo que sus acciones pueden no ser notadas por otros. Simplemente llamar la atención sobre el comportamiento de la persona a menudo puede reducir su impacto. Ley 43. Trabaja en los corazones y emociones de los demás. Los resultados de la intimidación siempre son contraproducentes. Aquellos a tu alrededor necesitan ser atraídos para hacer un cambio y seguirte. Alguien a quien has persuadido mediante la seducción servirá como tu peón leal. Atraes a las personas jugando con sus inseguridades y psiques. Utilizas su debilidad a tu favor, apelando a su sentido de empatía y aprovechando sus preocupaciones y valores. Usar la fuerza para que las personas hagan lo que quieres. Puede funcionar a corto plazo, pero no es una buena estrategia a largo plazo porque hace que las personas sean más resistentes. En lugar de forzarlos a hacer lo que quieres, será mejor y menos costoso ganar su amor y cooperación. Obtener que las personas estén de acuerdo contigo se trata de usar sus sentimientos y debilidades. Aprende a leer sus respuestas emocionales y psicológicas únicas. Dirígete a emociones poderosas como el odio, la envidia y el amor. Juega con sus miedos y lo que les importa. Cuando conectas con sus emociones, son más susceptibles a tu control. Mao siempre hablaba de una manera simple que reflejaba los sentimientos de la multitud cuando daba discursos. La mejor manera de hacer que las personas sientan algo es hacer lo contrario de lo que esperan, como ser amable cuando tus oponentes esperan que te vengues de ellos. También puedes ganar corazones prometiendo seguridad, calmando miedos o aliviando la desesperación. Usa acciones simbólicas para hacer que la gente te guste, como mostrar que también sufres, incluso si no es tan malo como lo que están pasando. Para descubrir qué les gusta y no les gusta, motívalos, haz que se abran. Usa esto como palanca. Otra forma de conectarte efectivamente con las personas es apelando a su interés propio, que es el motivador más fuerte. Muestra cómo lo que quieres beneficiará a las personas. La gente es más probable que apoye una causa si les beneficia de alguna manera. Ley 44 Desarma y enfurece con el efecto espejo. El espejo indica realidad, pero también es la herramienta perfecta para el engaño. Cuando copias a tus enemigos y haces lo que hacen, no pueden entender lo que estás haciendo. El efecto espejo engaña y ridiculiza a tus oponentes, obligándolos a reaccionar exageradamente. Pocos pueden resistir la autoridad del efecto espejo. Cuando pasas por un espejo y te ves a ti mismo, puede ser impactante y hacerte sentir poderoso. Puedes crear un efecto igualmente poderoso en los demás cuando usas la técnica psicológica del reflejo. Puedes cancelar lo que hace tu oponente si haces lo que ellos hacen. Repetir sus acciones o palabras los frustra y distrae de sus objetivos. Devolverles sus palabras o acciones también puede disfrazar lo que estás haciendo y darte tiempo para maniobrar. Funciona bien tanto para campañas políticas como militares, pero la mayoría de las veces querrás usar el reflejo para encantar, manipular o engañar a alguien. La mayoría de las personas intentan controlar las conversaciones con sus pensamientos, sentimientos y experiencias y los demás esperan eso. Cuando, en cambio, reflejas o devuelves y pareces compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos, quedan desarmados. Descubre qué distingue a la otra persona y reflejalo. Alimenta sus fantasías, observa sus expresiones y gestos en busca de indicios de sus emociones, considera su ropa y estilo, con quién se asocian y sus hábitos. Sorpréndelos con tu profundo entendimiento de su psique y estarán tan conmovidos y agradecidos que se convertirán en arcilla en tus manos. Ley 45 Aboga por la necesidad de cambio, pero nunca demasiado de una vez. En general, todos entienden la necesidad de cambio, pero en el día a día, las personas son criaturas de hábitos. Demasiadas ideas nuevas harán que las personas se sientan infelices y lleven a la rebelión. Si eres nuevo en un lugar de poder o un forastero tratando de construir una base de poder, haz un espectáculo de honrar la forma antigua de hacer las cosas. Las personas saben que las cosas necesitan cambiar, pero no les gustan los cambios que parecen repentinos o caóticos o que les afectan directamente. Somos criaturas de hábitos y el cambio altera nuestras rutinas y expectativas. Algunos cambios son recibidos con resistencia inmediata. Cuando ocurre demasiado cambio demasiado rápido, hace que las personas se sientan ansiosas, lo que eventualmente llevará a un estallido. Cada revolución, sin importar cuán bienvenida sea al principio, eventualmente provoca una fuerte reacción. Pero hay formas de hacer que el cambio sea más atractivo y menos aterrador para las personas, lo que aumenta las probabilidades de éxito. Un enfoque efectivo es emplear una engañosa sensación de comodidad. Predica el cambio e incluso haz cambios detrás de escena, pero mantén la apariencia reconfortante de instituciones y tradiciones familiares. Ley 46 Nunca parezcas demasiado perfecto. Parecer mejor que los que te rodean es peligroso. Es aún más peligroso parecer impecable o sin debilidades. La envidia genera enemigos silenciosos. Para estar seguro, es inteligente admitir ocasionalmente vicios inofensivos. Esto evitará que las personas sientan celos y te hará parecer más amigable y real. Las personas a tu alrededor sentirán envidia de tu éxito, lo que puede dañarte si no ves las señales de advertencia y lo detienes antes de que empeore. La mayoría de las veces tu talento, éxito y popularidad harán que las personas se sientan incómodas. La razón es que la mayoría de la gente piensa que son mejores de lo que realmente son. Tu éxito les muestra que no son tan inteligentes o talentosos como pensaban. Puede que incluso sean sólo aceptables. Esto despierta envidia y sentimientos de inferioridad. Las personas pueden disimular su envidia criticándote, por ejemplo, diciendo que llegaste donde estás aprovechándote de los demás o te alabarán en exceso. Otros tratarán de hacerte daño indirectamente, trabajando de manera tranquila y constante para hacerlo. Cuando alguien siente envidia puede decir algo sarcástico o actuar con enojo. Las personas de las que debes tener más miedo son las más cercanas a ti, como tu familia, amigos, compañeros y otras personas a las que estás acostumbrado. Aunque puede que no reconozcas que la envidia de alguien está aumentando, eventualmente sentirás sus efectos a menos que aprendas a prevenirla o desescalarla. A menudo, tu desconocimiento y tus propias acciones despertarán envidia. Puedes disminuirla siendo consciente de tus acciones y hábitos. Ley 47. Ten éxito con moderación y no vayas más allá del resultado que deseas. Cuando acabas de ganar, a menudo es el momento más peligroso. Cuando estás en este tipo de estado de ánimo, podrías sentirte demasiado seguro de ti mismo y demasiado orgulloso, lo que podría hacer que vayas más allá de lo que quieres hacer. Como resultado, crearás enemigos. La estrategia y la planificación son irreemplazables. Establece un objetivo para ti mismo y, cuando lo alcances, detente. Una vez que has ganado, es tentador y arriesgado seguir adelante. La diferencia entre los poderosos y aquellos que desean ser poderosos es la capacidad de resistir la tentación de seguir adelante. Detente y conserva lo que tienes. Este es el peligro que viene con ganar. Hasta el punto en que ganaste, confiaste en un plan que te dio el poder de decidir qué pasaría después. Pero la victoria y la felicidad que trae hacen que pierdas el control por dos razones. Te alientan a seguir adelante más allá de tu plan. Esto puede que ya no sea el mejor camino para ti, porque tu éxito se debió a un conjunto único de circunstancias que no se repetirán. El éxito te hace sentir feliz y como si pudieras hacer lo que quieras. Quieres ganar tanto que estás dispuesto a correr riesgos que dañan o incluso arruinan tus posibilidades. Un factor complicante es que las personas por debajo de ti, sintiendo las mismas emociones, a menudo te presionan para ir más allá de tu marca y arriesgar lo que has ganado. Aunque ganar es emocionante, necesitas dejar que tu cabeza, no tu corazón, te guíe. Cuando ganes, es el momento de abrir los ojos y comenzar a prepararte. Necesitas un nuevo plan que te ayude a mantener el control. Ley 48 Adopta la falta de forma como una estrategia. Cuando comienzas a tomar forma, es más fácil para otras personas descubrir quién eres. Saben lo que vas a hacer, cómo lastimarte más. En lugar de ser concreto y por lo tanto predecible, mantente adaptable y flexible. Para ayudarte, debes darte cuenta de que nada es permanente. Usa la lógica del agua, que no tiene forma y se mueve alrededor. y deja de apostar por la estabilidad o el orden duradero. Las cosas cambian y tú también deberías hacerlo. Si puedes aprender a ser sin forma, lo que significa ser flexible, fluido e impredecible, tus oponentes no podrán entenderte. La falta de forma es una buena manera de planificar. Te da espacio para moverte, te permite sorprender a tu oponente y los confunde. Es una herramienta que te da más fuerza. No te quedes atascado en un sistema, proceso, estrategia o forma de hacer las cosas. Adáptate a lo que necesitas y a lo que está sucediendo. La guerra de guerrillas no tiene una forma o estructura clara. Sin una forma o estructura clara y definida, durante la revuelta árabe contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, un oficial y diplomático británico llamado T. Lawrence usó la falta de forma como estrategia de guerrilla. Ayudó a los árabes a esconderse en el desierto para que los turcos no pudieran verlos cuando estaban luchando contra ellos. Los turcos pasaron mucho tiempo y esfuerzo tratando de encontrarlos, pero los árabes no aparecían hasta que atacaban. Su falta de claridad e indirecta astucia triunfó. La falta de forma es útil en muchas situaciones además de la guerra porque no le da a tus oponentes nada sólido que atacar. Cuando no estás atrapado en un sistema y no puedes cambiar tu forma de hacer las cosas, puedes moverte rápidamente, notar los cambios y adaptarte a ellos. Cuando estás en una lucha con alguien más fuerte y más establecido en sus caminos, sé sin forma y flexible. Entonces, podrías atraparlos por sorpresa. Bien, resumamos todo. Estas son todas las ideas principales del libro Las 48 Leyes del Poder. Ley 1 Nunca superes al maestro. Ley 2 Nunca confíes demasiado en los amigos. Aprende a manipular a los enemigos. Ley 3 Oculta tus intenciones. Ley 4 Siempre di menos de lo que podrías. Ley 5 Protege tu reputación con tu vida. Ley 6 Por todos los medios atrae atención. Ley 7 Toma crédito por el trabajo de otros. Ley 8 Haz que otras personas vengan a ti. Atráelas si es necesario. Ley 9 Gana con tus acciones. Nunca trates de ganar con argumentos. Ley 10 Evita a las personas infelices y desafortunadas. Ley 11 Aprende a hacer que la gente dependa de ti. Ley 12 Sé selectivo con tu honestidad y generosidad para desarmar a tu víctima. Ley 13 Cuando quieras pedir ayuda apela al interés propio de la persona. Ley 14 Disfrazado como amigo trabaja como espía. Ley 15 Destruye completamente a tu enemigo. Ley 16 Gana respeto y honor con tu ausencia. Ley 17 Crea suspense y sé impredecible. Ley 18 Retírate por un tiempo pero no te aísles. Ley 19 No ofendas a la persona equivocada. Ten una idea de con quién estás tratando. Ley 20 No tomes partidos. Ley 21 Aparece más tonto que tu enemigo. Ley 22 Transforma la debilidad de empoder utilizando la táctica de la rendición. Ley 23 Concéntrate en tus fuerzas. Ley 24 Juega el papel del perfecto cortesano. Ley 25 Recréate a ti mismo. Ley 26 Mantén tus manos limpias. Ley 27 Juega con el deseo de la gente de aceptar un culto de seguidores. Ley 28 Entra en acción con audacia. Ley 29 Planifica hasta el final. Ley 30 Haz que tus logros parezcan sin esfuerzo. Ley 31 Toma el control de las posibilidades. Ley 32 Juega con las fantasías de la gente. Ley 33 Descubre el tornillo de cada persona. Ley 34 Actúa como un rey y los demás te tratarán como tal. Ley 35 Domina el arte del tiempo. Ley 36 Desprecia las cosas que no puedes tener. Ignorarlas es la mejor venganza. Ley 37 Crea espectáculos impresionantes. Ley 38 Piensa lo que quieras pero compórtate como los demás. Ley 39 Revuelve las aguas para forzar a los peces a la superficie. Ley 40 Desprecia la comida gratis. Ley 41 No sigas a tus grandes predecesores. Sé grande a tu manera. Ley 42 Elimina al hombre a cargo. Ley 43 Trabaja en los corazones y emociones de los demás. Ley 44 Desarma y enfurece con el efecto espejo. Ley 45 Aboga por la necesidad de cambio pero nunca demasiado de una vez. Ley 46 Nunca parezcas demasiado perfecto. Ley 47 Ten éxito con moderación y no vayas más allá del resultado que deseas. Ley 48 Adopta la falta de forma como una estrategia.